Amiga y re que me hermano del alma Yo desde Caracas con rumbo hacia el Orinoco Cheli Salazar y plasme en una canción Llamo viajando en el bujo un éxito picantoso Huarico, huarico allá me vieron nacer También me vieron crecer Me fui cuando estaba mozo Montado sobre mi musa con un estilo muy propio Y el día que muera será que me le baje a ese potro Ya un poco más acomplado Yo no sé si he madurado pero ya no soy tan loco Roger Manzano, cabeza rancho y conejo De tanto darme consejo no tienes pelo en el coco Volclorista es aquel que le da sazón O que alimenta el folclor para que vive el oro Doctor Rafael Ángel Puerta ya parece tu rostro Lo que hagas por nuestra música lo agradecemos nosotros Lástima que ya se va Paisano Pedro Medina o entregamos el coroto Venga quien venga que viva nuestro folcloro Vamos a rendirle honor al más pire talentoso Allá en Guayana señor Oscar Salazar El viejo que tiene más real que algo en el orinoto Verdad complero agresivo que allá nos ponemos roncos En fin que a los germitaños cual si fuera de nosotros Oiga preciado doctor usted que le da sabor allá en Pumanal Joropo Johnny Montoya cuando veas a Rigoberto Dile que le tengo afecto con todo lo que es de chisposo Pedro Gato Núñez Quien conozca a ese felino sabe que tiene un amigo Es como pegarse a un loco De tanto quererte hermano ya tengo el corazón roto No porque me exprese así estoy picado de conoto Es que quiero al que me quiere Sean hombres o sean mujeres ya que este tema le toco Mancio Marrero, cochino rojo Te quiero que amigo tan verdadero como este no existe otro Pluma mi pluma que le escribe esa guayana Como si alguien te dictara y yo me vuelvo un piapoco Para cantarle a su gente al carón y al orinoco Ábrele tocas mi negra me león ver eso saboroso Por ella mi buen guayana se ha convertido en mi ama Y me enseño a ser meloso Las guayanesas, las gochas y las marabinas en algo son Tan divinas que es lo que nos vuelve loco Música Música